Solo quedan dos canciones Y aún es larga la noche Me quedan más diversiones En la guantera del coche Estas pasiones que matan Son mariposas de un día Que vuelan de madrugada Solo una vez en la vida Así que dile a tu novio Que te vas a ir Que ya te dio hueva Que quieres dormir Inventa un pretexto Que suene real Como que tu abuela Te espera rezar Y dale a mi socio Un beso con sal Que esconda el sabor A la infidelidad Dale adrenalina A tu corazón No estoy hablando de amor Un beso con sal No estoy saliendo No estoy hablando de amor No estoy hablando de amor No estoy hablando de amor De mis negras intenciones se mantienen los moteles Haré una escala en el 7-Eleven y compraré unos condones Estas pasiones tan bajas son mariposas de un día Que vuelan de madrugada solo una vez en la vida Así que dile a tu novio que te vas a ir Que ya te dio hueva, que quieres dormir Inventa un pretexto que suene real Como que tu abuela te espera rezar Y dale a mi socio un beso con sal Que oculte el sabor a la infidelidad Dale adrenalina a tu corazón No estoy hablando de amor Y cierra las cortinas Para que no entre el sol Pídate unos tragos A la habitación El día que yo me muera Me quiero ir con todo lo que he bailado ¿Quién quita algo así? El día que yo me muera No llores por mí Mejor recuerda los besos Mejor recuerda los besos Que un día te di 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 Oh, oh, oh ¡Gracias!